Si la justicia, digamos, nos hace entender un Dios más racional, lo que quería saber es si la imparcialidad absoluta o la justicia absoluta en los tratos del Señor, o sea, la reciprocidad absoluta, no está tan bien atentando contra la personalidad de Dios. Porque generalmente las cosas que reaccionan... Sí, 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 muy buena pregunta. Y por eso no te voy a perdonar, ¿verdad? No hacer buenas preguntas. Entonces, sí, muy buena pregunta, porque se puede imaginar, y hasta ciertos budistas lo imaginan, que hay un tipo de sistema mecánico impersonal que sostiene el sistema de karma. Que simplemente es algo mecánico. Como por ejemplo, si comes bien, tienes salud, si comes mal, es algo mecánico. Es una reciprocidad mecánica. Como esas máquinas que ponen una, ¿cómo se llama? Moneda y el botón de Coca-Cola, 7-Up, o... Obviamente lo más popular es Inca-Cola de Perú, pero... Entonces, sí, se puede imaginar una reciprocidad mecánica y impersonal. Sí, eso es verdad. Afortunadamente, el sistema creado por Krishna, el sistema de karma, es, tiene dos cualidades. Que es el sistema justo, pero también benéfico. También benéfico al mismo tiempo que es justo. Porque en ese sentido, la justicia del sistema no se encuentra simplemente en una justicia, una reciprocidad matemática y impersonal, sino que dentro del sistema hay un componente benéfico que hace con que cada reacción está iluminando al alma, ayudando al alma, pero la cantidad de ese componente es igual en cada reacción. O sea que Krishna es igualmente benéfico en todas las reacciones con todas las almas. Entonces, se mantiene la justicia en el sentido de las proporciones, que cada alma recibe misericordia igual al mismo tiempo que recibe la justicia. Entonces, el sistema incluye tanto justicia en el sentido matemático, incluye justicia, pero también benevolencia. Así que es personal. Pero gracias por mencionar eso.